Bueno, muy buenas noches y todos bienvenidos a esta conferencia que tenemos aquí. Vamos a tener una tarde muy bonita aquí aprendiendo acerca del plan de compensación de Doterra. Hace seis años que comencé con Doterra, fue más que todo una decisión de desesperación porque en el tiempo donde estaba comenzando Doterra, pues una, yo no tenía un trabajo estable y dos, pues la verdad es que no me gustaba lo que era mucho el multinivel. Había escuchado muchas cosas negativas y pues por gente que pues tal vez no sabe hacerlo y normalmente las cosas que negativas que escuchas de la gente es por gente que le fue mal o que no sabe cómo hacerlo o no tuvo el apoyo. Entonces decidí pues, decidí no al principio, pero después de todas las cosas que pasaron, que obviamente no tenía trabajo y me puse a buscar y no encontraba, dije pues voy a tomar esta decisión de poder comenzar en esta compañía. Los dueños de la compañía pues eran ya amigos míos y ellos me dieron la oportunidad de poder comenzar y expandirme en el mercado latino. Esa era la clave, ¿verdad? Pero por cosas de la vida pues conocí a gente que estaba en Asia, en Japón y mi compañía se explotó en Japón. Entonces el mercado latino como quien dice quedó un poquito hacia atrás porque me enfoqué mucho ahí, pero ahora ya pues hemos tenido la oportunidad ya después de tantos años empezar básicamente a crear negocios, mercados, abrir mercados. Ya hemos abierto Guatemala, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico y últimamente, recientemente digamos abrimos México y obviamente están todos en proceso, ¿verdad? Seguimos creciendo, seguimos con desafíos, ya no como al principio, pero igual yo pienso que para tener una compañía estable siempre tiene que haber movimiento, tiene que haber cambio y eso es lo que hace una compañía la diferencia, ¿verdad? Solo un poquito acerca de lo que es la compañía. La compañía tiene seis años en el mercado, es una compañía multimillonaria, multimillonaria, la cual ha crecido muchísimo por base de dos cosas. Uno, lo que es el producto, que estaba hablándoles hace unos segundos, y el otro, el liderazgo que tenemos. Hay muchas compañías en el mercado que tienen, digamos, una de las dos. O el producto es muy bueno, pero tienen unos líderes que no funcionan, diríamos, o tienen unos líderes buenísimos, pero el producto no funciona. Entonces eso es lo que encontré en Doterra y ese es el éxito que hemos alcanzado porque tenemos los dos. Nuestra tasa de retención es un 65%. Cuando digo tasa de retención, quiero decir que la gente que ordena el producto, un mes al mes siguiente lo vuelve a ordenar. Entonces es una compañía que tiene lo que es un producto que la gente lo consume mensualmente, no como algo de lujo, sino como una necesidad. Y cuando un producto es una necesidad, pues obviamente todos crecemos, ¿verdad? La gente se mejora, tu negocio crece. Y por eso, pues, pienso que Doterra tiene el mejor plan de compensación porque compensa mucho a lo que es el que trabaja, ¿verdad? Y el que está abajo también se beneficia. Todos los beneficiamos, ¿no? Y que quiero que sepan que todos los que estamos haciendo este negocio, de alguna u otra manera estamos en el mismo equipo, así estemos, digamos, tal vez en piernas diferentes. Todos somos del mismo equipo porque si crece Ecuador como país, todos vamos a crecer, ¿no? Ahorita, como sabemos, tenemos el desafío de que el producto llegue al Ecuador, ¿no? Y eso es un desafío que es grande y sí me preocupa y quiero que funcione porque sabemos que sin el producto no podemos alcanzar lo que queremos, ¿verdad? Va a ser algo que será muy difícil. Entonces, estamos en esto de encontrar gente que nos pueda ayudar. Estamos buscando gente aquí también. Tengo un amigo, de hecho, en Estados Unidos que hace manejo y envío de productos a todas partes de Sudamérica y Centroamérica. Y tengo con él una cita y él me va a dar la oportunidad de poder conversar con él, ver qué hacemos para que el producto pase. Entonces, obviamente, si el producto está registrado, sería lo mejor, ¿verdad? El producto entraría directamente. Pero ahora, como no está registrado, entonces cualquier cargo de aduana, cualquier cosa que se haga va a ser un cargo para, digamos, a la persona que lo está pasando. Porque obviamente una persona que no, un producto que no está registrado, no se puede pagar taxes o dinero, digamos, legal, digamos, básicamente, ¿no? Pero no hay ningún problema, lo empezamos así en México, lo empezamos así en Costa Rica, lo hemos empezado así en Guatemala. Y la razón que ahora quiero es porque quiero que el color se abra, ¿no? Otra cosa también quiero decir, si tienen algunas preguntas, también hay un chat que está a la parte derecha. Ustedes pueden mandarme un mensaje en chat y yo lo puedo leer, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el plan de compensación de doTERRA. Al final, podemos hacer preguntas con respecto a lo que ustedes deseen, pero ahora enfoquémonos prácticamente y rápidamente en lo que es el plan de compensación de doTERRA. Si tienen algo para anotar, sería mejor. De esa manera, pues, ustedes pueden revisar sus notas después. De hecho, pienso grabar esta conferencia y la voy a poner en el YouTube, en mi página de YouTube para que la puedan ver más tarde si quieren otra vez regresar, ¿ok? Ok, vamos al punto entonces. Ahora, a ver. Ok. Ahí está. Entonces, en doTERRA, nosotros tenemos varias formas de poder ganar. Ok, yo he estado viendo básicamente cuáles son las formas en que podemos ganar y las hemos puesto en ocho maneras. Uno, que es la ganancia de venta. O sea, digamos, la ganancia que tú ganas y venderías, digamos, como distribuidor independiente. Ok, no digamos que tú tienes ya una membresía con la compañía y, pues, tú vas a poder vender el producto, digamos, a cualquier persona. Obviamente, el precio que tú quieres venderlo depende ya en ti, ¿verdad? Obviamente no le vas a subir un precio súper caro porque tú sabes que la gente después va a decir y ahora me lo está vendiendo muy caro o algo así. A ver, déjame, a ver, soy una pregunta aquí. Ok, entonces, el otro es el programa de recompensas de lealtad y voy a explicar uno por uno, ¿ok? El bono de inicio rápido, el poder de tres, el uninivel, los fondos comunes de liderazgo, el club de fundadores que vamos a explicar también y hay viajes, premios, incentivos, descuentos y más. Ok, entonces, vamos a hablar acerca de lo que es el menudeo, ok, lo que es la ganancia que ustedes pueden tener cuando venden el producto. Esta forma de ganancia, pues, no es residual. Ustedes saben, el multinivel es una compañía, es una industria donde tú te beneficias de la ganancia residual. ¿Qué es ganancia residual? Es cuando tú ganas por compras que la gente hace mensualmente, ¿ok? La venta, digamos, así directa, pues, te da un precio a ti como consultor más barato, ¿no? Pero puedes venderlo un poco más caro. Tú ganas un 25%, digamos, no ganas, sino tú recibes un 25% de descuento del precio de menudeo, ¿ok? Entonces, digamos, tú recibes, si una botella cuesta 100 dólares, tú recibes el 25% de descuento de esos 100 dólares. Entonces, ese es tu precio. Si lo quieres vender a 100 dólares, pues, lo puedes vender. La compañía no te dice que, no te ha dado, no te da un porcentaje específico para que lo vendas, pero sí te dice, pues, que más o menos lo hagas y lo vendas de acuerdo a lo que las otras personas en tu área están haciendo. Obviamente, ¿verdad? Pero aquí no está el negocio, ¿no? Esto no es el negocio. El negocio comienza cuando ya comenzamos a ingresar a gente debajo de las organizaciones de cada uno. Yo les voy a explicar cómo ustedes lo pueden hacer de una manera más rápida para que puedan pagar, para que puedan recibir dinero. Y a la vez, también después vamos a ver cómo ustedes pueden recibir su cheque de comisión, ¿ok? Lo primero y lo más importante que la gente tiene que entender en este negocio es el sistema de recompensas de lealtad o por lealtad. Que normalmente se lo conoce como el autoenvío. Si tú te fijas en esta gráfica, dice que hay de 10, 15, 20, 25 y 30 por ciento. ¿Ok? Estos son porcentajes que tú ganas de las órdenes que tú haces mensualmente. ¿Ok? Comienzas a ganar un 10 por ciento en el tercer mes. Digamos que ya vienes ordenando mensualmente. Y en mes uno no recibes nada. Mes dos. Y en el mes tres, la gente de doTERRA, la compañía de doTERRA, te comienza a devolver, digamos, entre paréntesis, devolver o a dar una recompensa por haber ordenado esos tres meses. Te regresa un 10 por ciento de esa orden en el tercer mes. Y así sucesivamente, si vas ordenando mensualmente hasta el cuarto mes, empezando el cuarto mes, ya vas a recibir un 15 por ciento de esa orden. Ahora, aquí dice, si colocas tu autoenvío antes del 15 de cada mes con 125 puntos. O sea, puntos es casi básicamente dólares. 125 dólares. Dice que recibes totalmente gratis el producto del mes. ¿Ok? Recibes un producto del mes y también te beneficias de esos porcentajes. El producto del mes es un producto que la compañía tiene ya separado, ya tiene decidido antes de que se llegue el 15 de cada mes y te manda, digamos, un aceite de limón, de balance, de menta. O sea, un aceite completamente gratuito. Solamente por tener una orden mensual antes del 15 de cada mes. Hasta el 15, diríamos. Entonces, y así continúa sucesivamente en el mes 7, del 7 al 9 te ganas un 20 por ciento de esos 125 dólares. Si ordenas más, pues mejor, ¿no? Te dan un 20 por ciento de ese dinero. Y de ahí el mes, del mes al 10, al año ya son 25 y pasado el año son 30 por ciento. Esto es una recompensa por lealtad. ¿Ok? Si te pones a pensar, si tú te vas a comprar a un lugar X, digamos, del Walmart o el Super Maxi, lo que haya en Ecuador, ellos no te van a dar ninguna recompensa por ordenar cada mes. ¿Verdad? En este caso, tú estás ordenando un producto de beneficio para ti y te van a devolver lo que es un porcentaje de tus órdenes. Entonces, eso es una cosa muy importante y ya es la ganancia número uno que uno tiene en el plan de compensación de doTERRA. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a ver entonces la importancia de tener esta orden mensual. ¿Ok? Cualquier persona con la que ustedes hablen, tienen que ingresarlas en este sistema de orden mensual. Y les voy a decir por qué. Porque ahí se basa la ganancia y de lo que vas a ganar. ¿Ok? Entonces, si tú ordenas estos 125 puntos o un mínimo de 100, de hecho, no tiene que ser 125, 125 es para que recibas el producto del mes, pero 100 dólares ya calificas para cualquier plaza de compensación que la compañía tenga. Ok, entonces, hay un pago que se llama el pago de bono de inicio rápido. Este es un pago pequeño, digamos, no es un pago grande porque es un porcentaje de las órdenes que la gente pone debajo de ti. ¿No? Para calificar para este bono, tienes que tener un autoenvío o, digamosle, como dijimos hace un segundo, el programa de recompensas por lealtad. ¿Ok? Tu orden mínima 100 dólares, eso tiene que ser seguro todos los meses. Si es antes del 15 mejor, ya les dije. Entonces, con estos 100 dólares, tú calificas para este bono y para los demás. Este bono, lo que es, es que tú ganas por las personas que tú ingresas. ¿Ok? Si personalmente tú ingresas a una persona, ¿ok? Tú te vas a ganar un 20% por esa orden de esa persona. ¿Ok? Y no solamente esa orden, sino cualquier orden que esta persona haga durante sus primeros 60 días de miembro, digamos, de la compañía. Entonces, si hace 3, 4, 5 órdenes, tú vas a recibir un 20% de cada una de esas órdenes. ¿Ok? Este es un pago rápido a ti, al que le enroló a la persona que trabajó para atraer a esa persona y que se meta. Es un 20%. ¿Ok? Digamos que la persona se ingresó con 200 puntos, tú recibes un 20% de eso, son 40 dólares en un chequecito. Ahí. Directamente ahí a tu casa, ¿no? Ahora, digamos que esa persona también está súper animada y quiere meter a gente. ¿Qué es lo que pasa? Si tú, si esa persona mete a alguien, digamos, donde dice Enrollment Level 2, ¿ok? Esa persona gana 20 y tú ganas 10. Ok, a ver si puedo marcar aquí. Ok, entonces. A ver si me marca. Ok. A ver. Ok, aquí está. Ok, aquí está. Entonces, si tú, ok, si tú metes a alguien y esa persona ordena 200 puntos, tú te ganas 40 dólares, que sería el 20%, ¿verdad? Te ganas el 20% de esta persona. Ahora, si esa persona que mete a alguien, que digamos que esta persona que está aquí, mete a una persona, esa persona se va a ganar el 20%, pero tú te vas a ganar el 10%, ¿ok? Y así, si esta tercera persona que mete a alguien, esta persona se gana el 20%, esta se gana el 10% y tú te ganas el 5%, ¿ok? Entonces, esto es un 35% en ganancias de órdenes de personas que se ingresen directamente debajo de ti, ¿ok? A cualquier momento y existencia de tu organización que una persona se ingrese, tú ganas, ¿ok? Entonces, digamos que yo ingreso al muñequito verde aquí, lo ingresé, me gané 20% de esa orden, chévere. Y digamos que esta persona no ha hecho nada por dos meses, pero en dos meses dice, oye, ¿sabes qué? Metí una persona buenísima, una persona que se quiere meter al negocio y ordenó, ¿ok? Esta persona se va a ganar el 20% y tú te vas a ganar el 10%, ¿ok? Y ahora, no importa cuánto tiempo haya pasado, siempre que la gente siga metiendo gente, tú vas a ganar. Ese es algo, un bono buenísimo porque hay otras personas, otras compañías que te pagan una sola vez por medio de las órdenes de esa persona y ya no te pagan más, ¿ok? Estaba hablando también con otras personas en otras compañías de multinivel, les pagan una sola vez y ya estuvo, ¿ok? Entonces, 35% en ganancias por órdenes hechas debajo de ti hasta el tercer nivel, ¿no? Y después por las personas que ellas personalmente ingresen, ¿ok? Pienso que está claro ahí. Anoten sus preguntas porque sé que, les digo, yo he explicado esto ya miles de veces y así lo explique 10 mil veces, siempre hay preguntas, así que sigan anotando sus preguntas, ¿ok? Entonces, este es el primer, uno de los primeros bonos, digamos, oficiales, sería, que es el bono de inicio rápido, ¿ok? El otro bono que hay es el bono del poder de tres. Ahora, este bono es buenísimo y este pienso que es el que más me enfoco yo específicamente cuando hablo en personas que quieren hacer negocio. Que el bono del poder de tres es un modelo de duplicación, dice clarito aquí. Lo que tú vas a hacer es que tú vas a tener que tener a tres personas que sean líderes, ¿ok? Para poder comenzar a formar tu organización. Tú sabes que si yo, digamos, me voy a poner de ejemplo, le meto a mi abuelita o le meto a mi tío o a alguien, digamos, a mi mamá o algo, puedo decir, estoy diciendo en general, ¿verdad? Yo sé que esa persona tal vez no va a hacer mucho negocio, ¿verdad? Entonces, yo tengo que buscar gente que se va a mover, que va a hacer negocio, que no va a depender tanto de mí, sino que va a ser una persona motivada, ¿ok? Porque tú sabes que si tú encuentras a alguien igual que tú, termina en lo mismo. Si encuentras a alguien mejor que tú, vas a ir más lejos de lo que ya estás haciendo, ¿verdad? Hay un cambio diferente, una actividad diferente. Entonces, en este poder de tres, lo que tú quieres es buscar a tres personas que sean líderes, ¿ok? Uno, que sean líderes. Dos, que tengan el dinero, digamos, vamos a ser reales, que tengan el dinero de invertir por lo menos un mínimo de 125 dólares, ¿no? La orden mínima en doTERRA es aproximadamente 200 dólares. 125 dólares, digamos, es ya, digamos, con las justas, ¿no? Pero, como tú sabes, el producto es muy bueno. La gente siempre, siempre quiere ordenar más. Entonces, 125 dólares mínimo, ¿ok? Normalmente, como les digo, son 200 dólares. Pero lo que yo siempre quiero explicar a la gente es que es mejor que la gente haga 150. Y te voy a explicar por qué. Que 150, punto. O 150 dólares. Punto y dólar es casi lo mismo. Ciertos productos tienen un valor menos en puntaje porque el producto cuesta más o es un producto, digamos, de, como un difusor o materiales. Esos no tienen puntaje total, completo. Pero los aceites, sí. Dólar por dólar, como diríamos. Ok. Si tú tienes, entonces, a tres personas por 150 dólares, incluyendo tu orden de 150 dólares, ¿ok? Estamos hablando de 600 puntos en volumen de equipo, ¿verdad? Por tener estos 600 puntos de volumen de equipo, la compañía te regaló un bono. No te regala porque lo estás trabajando, obviamente, pero te mandó un bono de 50 dólares, ¿ok? Eso, digamos, es un bono de equipo, digamos, para comenzar. Son 50 dólares mensuales, pero, ¿ok? Ahí ya comenzamos a ver lo que es la ganancia residual. Porque si tú te pones a ver si esas tres personas aman el producto y lo consumen mensualmente, digamos, religiosamente, tú te vas a ganar 50 dólares sin hacer nada ya, sin mover ni un solo dedito, te ganas 50 dólares, te llega, boom, ahí está. Y eso es cuando comienzas a llamárselo residual. Ahora, con 50 dólares tal vez no compras mucho, puedes comprar un poco, tal vez, qué sé yo, pones gasolina, compras leche, pan. Ya es algo, ¿verdad? 50 dólares. Queremos, obviamente, avanzar en el negocio. Entonces, lo que queremos hacer es que cada uno de nuestros líderes puedan meter a tres personas, ¿ok? Que, digamos, Juanito, Pepito y lo que sea. Tres personas cada uno. Si cada uno de ellos, entre estos tres y cada uno de ellos, tiene 600 puntos, ¿ok? Y cada uno de ellos otra vez califica para 50, 50, 50, 50, ¿ok? Tu beneficio es que si cada uno de ellos tiene tres, tú te ganas un bono de 250 dólares, ¿ok? Entonces, son 250 dólares porque tu equipo está ganando 50 dólares. Están haciendo, están ganando 50 dólares. Entonces, como dice aquí, dice que si ellos ganan 50, automáticamente tú estás ganando 250. ¿Sí ves? Entonces, ahí está lo que es el trabajo de equipo. Es tu trabajo poder ayudar a estas tres personas, a estos tres líderes, a que tengan sus tres personas. A que hagan reuniones, a que puedan compartir lo que son los productos, ¿no? Y después continúa el otro bono, ¿verdad? Que es el bono de 1500. Y asimismo, cada uno de estos tres tiene que meter tres y cumplir los 600 puntos en cada uno. Y de esa manera recibe un bono de 1500. A ver, quiero que hay una pregunta por aquí. ¿Cuándo se paga, cuándo se paga bono de reglamento del slide anterior? Ok, sí, él, sí. Una pregunta muy buena de Marco. Pero a ver, voy a continuar y no los mareo. Después les regresamos a las preguntas. Guarden sus preguntas ahí y yo las voy a responder después, ¿ok? Entonces, mira, el bono de 1500, son 1500 dólares mensuales que la compañía te manda. ¿Por qué? Porque hagas un equipo de 39 personas. Con 39 personas consumiendo un mínimo de 150 dólares al mes en producto que ellos necesitan, ¿ok? Tú puedes obtener un bono de 1500 dólares. Te digo, esto es fácil. No es tan fácil como se ve ni se escucha. Y no les voy a mentir, porque te voy a decir una cosa. Digamos que aquí, de estas tres personas, digamos que uno tiene 150, ¿no? Uno tiene 150, pero otro solamente tiene, digamos, 100. Porque ese mes no le pagaron bien y digamos que no puede tener 150 dólares. Pero acuérdate que tú necesitas que tengan mínimo 600 puntos entre estos cuatro. Entonces, lo que tú puedes hacer es que puedes añadir a otra persona aquí, ¿ok? Con cualquier orden que esta persona tenga. Digamos, si son 50 dólares, ¡pa! Va los 50 dólares en este equipo, ¿verdad? O sea, que básicamente estamos añadiendo 50 dólares a esta persona para completar nuestro bono, nuestro volumen de 600 puntos. ¿No? Ahí está lo que es el negocio, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Dónde vas a meter el dinero? ¿A quién la vas a meter? ¿Quién es tu líder? ¿Quién te va a ayudar? Digamos, solo entre paréntesis, volumen, ¿verdad? Porque hay gente que solamente va a consumir, no va a ser un líder. Entonces, pero la meta es, tú en tu primer nivel, ¿ok? Que vemos acá arriba. En tu primer nivel, tú puedes meter las personas que tú quieras. Ahora, no te recomiendo que vayas a meter 20 mil personas ahí en tu primer nivel, porque sí me ha pasado que una vez dije eso y esta persona metió como 50 en su primer nivel y después estaba fregada la cosa en cambiarlos y todo. Todo hay un proceso. Entonces, yo digo, en tu primer nivel es bueno meter, digamos, máximo unas seis personas. Y eso en cada nivel, ¿no? Porque, lo digamos, tres personas son las buenas y otros tres de comodín, básicamente. Entonces, son tres personas, tres personas, puedes meter más, 600 puntos, con un total de 1,500 dólares. Ok, ahí esto ya es residual. Que yo no sé cómo está en Ecuador, pero 1,500 en México o en Costa Rica o donde sea, en cualquier país latino, son 1,500 dólares. Ok, y estoy hablando de 1,500 dólares que los vas a recibir siempre por siempre. Digamos que aquí ya no haces nada más, te enfocas en que todos compren y en 39 personas compren. O sea, ya existes un dinero bueno. Ya recuperaste tu inversión. ¿Cuál es tu inversión? O sea, la inversión de cada uno, ¿qué sería? 150 dólares. Que yo te digo una cosa. Mucha gente dice, ah, es que no tengo plata. Pero si van y se compran otras cosas o no quieren invertir. Si alguien que quiere invertir se pone a pensar, la inversión que esto es, es mínima. Ok. Digamos que la gente ordena 100 dólares. Digamos que tú le dices a alguien, ¿quieres invertir? Vamos a invertir en una compañía. Invierte 100 dólares al mes. Ok. El mes, el año tiene 12 meses. 100 por 12, 1,200. Les estás pidiendo que hagan una inversión de 1,200 dólares al año. Imagínate. O sea, tú los vas a recuperar. Súper fácil. Súper fácil. Si es que realmente te pones las pilas y pones a formar tu equipo como se debe formar, ¿verdad? Que este es el poder de 3. Ya no los mareo más con esto. Ok. A ver. Entonces, ahí está más claro. Básicamente. Ba, ba, ba. 600 puntos. Justo lo que les estaba explicando. Y esto sí es clave aquí. Es muy importante que 3 de estas personas que están aquí estén en el sistema de autoenvío. Ojo. Eso es muy importante. Tú y por lo menos 3 personas necesitan estar en un sistema de autoenvío. Ok. Si tienes 2 personas aquí y una no tiene autoenvío, ya no te pagan el de 50 dólares. Así de fácil. Y lo he visto, ¿ah? O sea, a veces gente ya no recibe el de 50 y están ahí, pues, se pone difícil la cosa. Ok. Pero se pueden desarrollar 3 piernas de 150 puntos o puedes hacer 5 piernas de 100 puntos. Pero como les digo, 3 en autoenvío. Ok. Entonces, este ya hemos visto 2 bonos. El bono rápido. El bono de poder de 3. Y ahora, este es el bono de uninivel. Ok. Y aquí dice, una vez que el constructor califique para un rango. Los rangos están acá arriba. ¿No? Estos rangos. El rango se mantiene. Pero para que te paguen a ese rango, tienes que continuar calificando para ese rango. Ok. Me explico otra vez. Digamos que yo puedo ser un diamante. Yo soy diamante ahorita en la compañía. Pero digamos que si un mes yo no califico con las cosas que me piden. Entonces, no me pagan como diamante. Digamos que yo califique con lo de oro. Entonces, me pagan como oro. ¿No? Entonces, hay varios rangos aquí. Y aquí es donde se ve realmente el dinero. Ok. En mi organización, pues, tengo muchísima gente. Estamos hablando de aproximadamente unas 30 mil personas que se han ingresado durante, pues, todos estos años. Y se siguen ingresando más. ¿No? Entonces, yo quiero que la ganancia que yo vea, se vea hacia abajo. Porque la gente que está ingresando, está ingresando ya en mis niveles mucho más abajo. ¿No? Y como te das cuenta, en esta compañía, lo que nosotros hacemos es que te pagamos por niveles. Si tú puedes darte cuenta aquí, hay nivel del 1 al 7. En el nivel número 1, me van a pagar solamente 2%. No digo solamente, porque digamos, si tengo bastantes personas en mi primer nivel, que me van a pagar 2% extra por cada orden que ellos hacen. ¿Ok? Y así sucesivamente, si estamos en el nivel 2, tengo gente en mi nivel 2, me van a pagar 3% de cada orden. Y así, 4, 5, 6, 7. Ok. Yo quiero que me paguen la mejor, la mayor cantidad de dinero en las personas que yo tengo hacia abajo. Entonces, cuando la gente dice, no, es que el de arriba se beneficia. Sí se beneficia. Esto no es, pueden decir que sea pirámide, pues que sea pirámide. Pero todos se benefician. Todos. ¿Ok? Porque el 7% se lo va a pagar a las personas, se lo van a pagar a ti por las órdenes que se estén haciendo en esos niveles ya que estén creciendo hacia abajo. ¿No? Entonces, es mi obligación, diríamos, o es lo que yo quiero, que mi equipo crezca hacia abajo, no hacia arriba. Hacia los lados, perdón. A ver, más preguntas por acá. Ok. Ustedes anoten ahí, después hablamos. Ok. Entonces, tenemos el bono rápido que se paga semanalmente. Normalmente, cuando estás aquí en los Estados Unidos, en Ecuador, pues vamos a tener que ver cómo lo hacemos y vamos a hablar de eso. El bono del poder de 3 se paga mensualmente, juntamente con el bono del uninivel. ¿Ok? El bono del uninivel es donde esté el dinero. Que no se dejen engañar por el número de porcentaje que se ve 2, 3, 7, 5. Ok. Ese porcentaje es buenísimo cuando estamos hablando de ya volumen que está creciendo, que hay gente que está ordenando. Y es un volumen, es un, es un, aquí es lo que dicen el uninivel, ¿verdad? Aquí hay personas, digamos, que tienen otras clases de pagos de compensación, como binario, y esto no es binario. Esto es por niveles. Ok. Voy a explicarles un poquito más acerca de lo que son los fondos comunes que se llaman, o los fondos que uno recibe por medio de calificaciones. Entonces, ok, digamos aquí, como consultor, para ser un consultor, tú tienes que tener una orden mensual de 50 puntos. Ok. Eso es todo lo que tienes que tener. No te piden ninguna otra calificación para poder calificar para ese punto. Ok. A ver, voy a poner aquí. Ok. Entonces, ahora, digamos, para hacerte manager, ok, lo que necesitas es un 100 puntos, una orden mensual. ¿Se acuerdan que les dije que con 100 puntos ustedes pueden ordenar ya y pueden recibir cualquier comisión? Bueno, aquí está. Son 100 puntos, ok, una orden mensual de volumen, ok. PB significa volumen personal. OB significa volumen de organización, ok. Si tú tienes 100 puntos personales y 500 puntos en tu volumen de organización, sin preocuparte de las piernas de calificar y nada, tú te ganas un 2% en tu primer nivel y un 3% en tu segundo nivel. Ahora, digamos que tienes más gente que se metió aquí, en el cuarto, quinto, sexto, pero tú solamente estás haciendo 100 puntos, pero no 100 puntos. Digamos que no estás haciendo ni 100 puntos, entonces la compañía, pues, ya no te va a pagar. Así de fácil. Entonces, acuérdense, hay que calificar para ser pagado, ok. Y eso es lo que tienen que explicarles a sus personas también. Para que puedan entender el negocio es que tienen que ordenar mensualmente una inversión personal de ellos. No les vamos a mandar el mismo producto, como ustedes ya saben. Ustedes ya han probado el producto y lo pueden cambiar, pueden ordenar lo que realmente, pues, necesitan, ¿no? Y así mismo para director, aquí está el volumen personal, el volumen mensual que te piden de organización y te pagan un nivel más. Y así continúas, 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 ok. Digamos, me voy a enfocar un poquito en lo que es la persona que hace plata, ¿no? Ya que llegas al nivel de plata es una muy buena meta, ¿ok? Y les digo, ¿por qué? Porque hay bonos que ya son bonos, digamos, compartidos que la compañía da a todos los plata. Ya les voy a explicar. Pero aquí, mira, como plata ya comienzas a ganar hasta el séptimo nivel. Que como plata te dice que tienes que tener un volumen de nueve mil dólares al mes, ¿ok? Tienes que tener tres piernas, de las que hablamos, ¿se acuerdan? El poder de tres. Y cada una de esas piernas tiene que ser por lo mínimo elite, ¿ok? ¿Qué es un elite? Por acá, un elite tiene cien puntos y cada uno, y tiene un volumen de organización de tres mil dólares. Entonces, por eso, si son más tres elites a tres mil dólares, son nueve mil dólares. Ahí está. Entonces, con eso ustedes pueden ganar ya, comenzar a ganar hasta el séptimo nivel. Y así, sucesivamente, pueden ir ganando hasta llegar a ser presidentes, diamantes presidenciales, ¿verdad? Pero poco a poco, enfoquémonos en lo que podemos ahorita. Lo que me gustaría que nos enfoquemos ahorita es que podamos llegar a poder ser platas o silvers, ¿ok? Entonces, aquí vienen los fondos comunes de los que queremos hablar. Una vez que tú llegas a ser silver, ¿ok? Tú vas a básicamente a compartir un pedacito, digamos, de la torta entre todos los silvers, ¿ok? Ahí está. Ahora, como oro, tú vas a compartir cinco pedacitos y platino diez pedacitos, ¿ok? Ahora, cuando tú metes a alguien, ¿ok? Ese es un bono de fondo común o de la piscina que le dicen, ¿ok? Pero si tú metes, digamos, tú personalmente llegas a tener una persona que califica como elite y premier, recibes un bono adicional, ¿ok? Un bono que se llama de liderazgo. Y ese bono es extra, extra dinero, hasta un 2% y asimismo el... ¿Cómo hacer aquí? Entre diamantes pasa lo mismo, ¿verdad? Tú como diamante recibes un poquito más, un pedacito entre todos los diamantes y un porcentaje más por, digamos, un bono de liderazgo, ¿no? Si estás metiendo gente, si se está ingresando gente, ¿no? Y el bono este es un bono que es muy bueno. O sea, es un bono, digamos, que se divide entre todos los que están haciendo el trabajo, ¿no? Digamos que la compañía hace 10 mil millones de dólares, ¿ok? Pero también hay bastantes diamantes. Entonces, se divide ese dinero de los 10 mil millones de dólares entre todo y titito los diamantes. Se divide un pedacito de ese pedazo de la torta, ¿no? Esto, básicamente, es algo que es muy bueno que podamos entender. Y lo que más importa es que ahorita nos enfoquemos aquí. No les quiero confundir mucho. Aquí enfoquémonos. Enfoquémonos a llegar a platas, ¿ok? Les voy a decir algo más o menos cómo están pagando más o menos la compañía ahorita un promedio de acuerdo al rango, ¿no? Entonces, si te pones a ver, el Premier está ganando como unos 800 dólares, plata unos 1,700, pero con todas las cosas más sube como unos 2,000 dólares por ahí. Más de 2,000 dólares. Y oro, platino, diamante, diamante azul, diamante presidencial. ¿Ok? Entonces, están hablando que estamos hablando de unos promedios altos. O sea, puedes ganar un dinero por alcanzar lo que son los rangos. Entonces, sí, los rangos son muy importantes. Pero les voy a decir algo. A veces, no es tan importante enfocarse en el rango, sino en realmente fortalecer lo que es tu organización. Que tal vez alguien me pueda decir, no, no, no estás bien. Pero en mi caso personal, que yo me he enfocado en fortalecer a las personas que están debajo de mí. Porque yo puedo volar y hacerme diamante azul, lo que sea. Y lo puedo llegar a hacer. Pero, ¿qué pasa? Tengo mi pierna acá en, digamos, en México que está un poco con problemas. O mi líder no está creciendo. O algo así. Enfoquémonos en las personas que tenemos ya. Y a esas personas les vamos a dar trabajo. Les vamos a dar seguimiento para que esas personas se mantengan fuertes. Y sus bases como líderes sean fuertes. Si tú formas un líder con una base fuerte, ese líder tiene las posibilidades de quedarse más contigo en tu compañía. Y no estar buscando por otras compañías. Hay muchas personas que se meten en una compañía de multinivel. Y andan saltando, saltando como grillos a todas las compañías de multinivel hasta que pegue. Pero te voy a decir una cosa. Esas personas nunca llegan a ser exitosos. Comprobado científicamente. Les dicen los saltamontes. Andan de aquí para allá buscando la oportunidad. Pero, ¿por qué? Porque no se enfocan. Tú puedes ser millonario y hacer mucho dinero con cualquier compañía. Que tú te puedes vender café, a vender jugo, a vender lo que sea. Yo conozco gente que vende unas tarjetitas de ni sé qué. Y millonarios. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la dedicación. Lo que quieren hacer. Su esfuerzo. Y su forma de pensar. ¿Verdad? Su actitud. Entonces, estos son pagos que son reales. Que no les estoy diciendo solamente para que me crean o porque quiero que se me emocionen. No. Sino que en realidad sí son pagos reales. Algún día ya les voy a enseñar el cheque de Marco y Elisa y de la Carmita. Ya les voy a enseñar para que lo puedan ver. Así que ya después les ponemos en explique para que testifique. Pero bueno. Ahora entonces. Básicamente ese setán de compensación. ¿Ok? Las ganancias. Para recordar otra vez. El programa de recompensas. El bono de inicio. El poder de tres. El uninivel. Los fondos de liderazgo. Y ahora el que quiero explicar es el club de fundadores. Cuando comenzaron la... Cuando se abrió la compañía hace seis años. Este club de fundadores fue una idea. Una super idea. Que los dueños tuvieron de abrir un club para las primeras 25 personas. Que califiquen como oro. Digamos. Éramos oro aquí en los Estados Unidos. Oro. Si tú puedes ver. Significa que tienes que tener un volumen de 15 mil dólares. En tres piernas. ¿No? Y 100 puntos mensuales. Cuando recién empezó la compañía. No teníamos literatura. No teníamos botellas. Teníamos todo que hacerlo a mano. Todo lo que era digamos la educación. Pues yo me tenía que inventar. Imprimir. Hacer videos. O sea. Fue un sacrificio. Y por eso se ofreció lo que es el club de fundadores. El club de fundadores dice que tú puedes ganar. Un por ciento sobre las ventas de todo ese mercado. Entonces. Lo que pasó es que. Había una. Como que hice una carrera. ¿No? Para ver cuáles eran los 25 primeros que iban a lograr el club de fundadores. Y yo pues dije yo. Me voy a lanzar. Y me puse a trabajar como loco. Metí gente como a morir. A los que se me cruzaban los metía. No les daba la opción. ¿Por qué? Porque el producto es bueno. Ya yo no tenía que ser mucho en realidad. Y entonces empezamos así. Y gracias a Dios. Pues mi esposo y yo. Cristi y yo calificamos como fundadores. En los Estados Unidos. Quiere decir que nosotros cada año. Al final del año. Nosotros recibimos un por ciento de todos. De todas las ventas que hace la compañía. ¿Ok? Entonces. Es mucho dinero. Les digo. ¿Por qué? Porque en este mercado ya está desarrollado. A mucha gente. Se venden millones de dólares. ¿No? Pero ganamos gracias a Dios. Este porcentaje cada año. Y es un bono extra. ¿Ok? Con lo que les quiero decir es. Este club de fundadores existe en todos los países que se han abierto. El club de fundadores lo abrimos en Costa Rica. Se hizo un club de fundadores ahí. En Guatemala. Y ahorita pues el club de fundadores está abierto ya en México. Ya hay como 10 o 12 personas que están ahí ya de fundadoras. Son 25 puestos. Y va a haber. Bueno. También en Australia. En Japón. En todos los países del mundo que tú te puedes imaginar. Que ya estamos abiertos ya en club de fundadores. Obviamente en Ecuador no tenemos este club de fundadores. No sé si será un club de fundadores. Nadie. Hay rumores. ¿No? Que dicen que van a dar uno para Sudamérica. Completamente. O si no específicamente. Digamos. Uno para Ecuador. O uno para Brasil. Uno para Chile. No sabemos todavía. Pero el incentivo es que trabajemos juntos para que creas que es el país. Y al final te vas a dar cuenta que dijiste. Oye. Mis esfuerzos no fueron en vano. Que todo lo que estuve haciendo. Soy uno de los 25. Soy uno de los que está trabajando. Soy uno de los pioneros en esta compañía. ¿No? Entonces. Ese es un beneficio que anima mucho. ¿No? Y que al final. Y al fin del día te hace pensar. En decir que realmente pues vale la pena hacer lo que estás haciendo. Sé que pues va a haber muchos sacrificios. Sé que están haciendo muchos sacrificios. Lo más importante es que el producto llegue. ¿No? Eso es lo que es el plan de compensación de doTERRA. En realidad pues. Para mí esto ha sido un cambio grandioso en mi vida. Y espero que puedan sentir. Porque en realidad. Ha sido así. Y estoy bien. Agradecido. Agradecido por esas personas que empezaron esta compañía. Porque gracias a ellos pues. Hemos cambiado todo. Todo. ¿No? Y empezando por mi familia. Por mis hermanos. Mis hermanas. Todos estamos en doTERRA. Todos ustedes que están escuchando ahora. Familia. Toda la familia. Ya casi está en doTERRA. Y para mí ha sido eso. Una. No sé. Una. Me da humildad a la vez. Y a la vez mucha emoción. Porque. Pues. Algo que empecé yo. Que dije. Pues bueno. Lo voy a hacer. No era solo yo. Sino obviamente. Pues había un plan para todos. ¿No? Así que pues. Estoy grabando esta. Esta. Esta presentación. Así que. Por ahora me despido. Pero voy a dejarlos en el aire. Para que podamos responder cualquier pregunta. Pero les agradezco a todos por su tiempo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y hasta luego.